El río Querétaro será saneado. En al menos 20 tramos de cuencas de los ríos Querétaro, Jurica y El Pueblito, estarán integrados en el proyecto de saneamiento alternativo del río Querétaro, donde se invertirán 5.1 millones de pesos para limpiar los tramos urbanos que cruzan el estado, beneficiando a casi 9.000 personas directamente y a 797.000 habitantes de forma indirecta, es decir, el 50% de los pobladores de la zona metropolitana. Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, indicó que durará aproximadamente 14 meses el saneamiento mediante productos bioorgánicos, mismos que se implementaron en una parte del río El Pueblito. Volvamos a tener fe de que este río puede oler bien, y no solo puede oler bien, puede verse bien y no solo verse bien, puede volver a tener la fauna y la flora que un río debe de tener. En pocas palabras, dejemos de que este río ya deje de ser como lo es ahora, un dren sanitario, un dren pluvial también en temporada de lluvias, y que vuelva a ser lo que alguna vez fue, un río. Asimismo se contará con el apoyo de Conagua y Semarnat, de la Profepa y de la CDEA, para un acompañamiento y trabajo en conjunto, además que el 16 de junio comenzará la socialización del proyecto para que la población en general se sume a la limpieza. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.